No tengo por qué soportar esas cosas, por eso es que protesto con este tema. Por eso es que hago este clip, por eso es que es un clip muy diferente, porque no es usual en mí, mi música no es esa, pero creo que es hora de hacer y mandar un mensaje. Fidel para mí es sillón así con eso, no conozco otra cosa. Y cuando llego ahí no tengo por qué, entiendo todo, no critico nada, cada cual pienso que mande su casa como quiera. Y tú estás de acuerdo o no. Es decir, lo hago para evitar las preguntas, muchas preguntas que me hacen la prensa y los periodistas, de te quedas, no te quedas, estás de acuerdo o no, con Fidel o no, con la revolución o no. Bueno, esa es mi patria, eso es lo que yo conozco y para que no me pregunten más me lo puse, me lo tatué y ahí está. Gracias. 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 Gracias.